Bendito sea el nombre de Jesús 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 No te permiten que no te capaz de venir aquí No te siempre respetar Todas las horas de rendezvous Que no te vienes para venir aquí Papa, hasta aquí no Y a la gente que viene y va Y di todo a Jesús Pero ven a la verdad Y aztope que en realidad Que en�회ce le dcool Y a la gente que está using di todo a Jesús Cuadra y control Porque un control Uno rompere Y en a yo Se su YouTube Distintor Para quean Y abes Todas las Todas las Y en a yo YouTube En que Y en a yo Se Dialesis Que no hay una operación tragica Que no hay una lucha en el barrio Que no hay una vida en el suyo Solo que no hay una vida en el Jesucristo Gracias Si no hay un mismo Si no hay un dormido Si no hay un perdido de conocimiento No hay un incapacidad Si no hay un poco de vida No hay un poco de vida Si no hay un mismo Y si no hay un problema Pero ya lo Si no hay un próximo Y yo te pasé pep chayel la lor Pou te epi parolo Nan chambouan kayol Nan ponye te oufe pasle ave Oufe rada ave Pe metye Pouke nou ditouta chif Y an bousle Nan la vie Nan n'importe ki circonstans Pou n'ba chamblye Pou n'levez yun Gadeo con ditouta chif Mersi dieu Pou te pere Sao osmanite Alem E le puteo Le tuner amir Mersi pas que eu te potege Mersi pas que eu te potege Famili Mersi pas que eu te pere Pe metye N'apei yaya De分bon pa yaya De分bon pa yaya Lucha E pwkare koko gen kontrol Chak moun ga voaje N'apomancer Chak moun l'Eglise la Ki avek famiye en Haití para regresar, que en los jóvenes cumplen una misión para ustedes, para que puedan tener la vida controlada por ustedes. Dios nos agradece. Revejamos para nosotros, para que nos sigamos, para que nos sigamos, para que nos sigamos para que nos sigamos. Si no vamos a tener una fuerza, entonces no vamos a tener una resistencia. Si no va tan deo agraven serviteu, si no va tan deo agraven servan, si no va tan deo agraven la natura, en cualquier manera de utilizar, no va tan deo. Permetan un mensaje porque no va tan deo agraven serviteu. Konsa diyo, no va genyen yon nouvel fos, no va genyen yon nouvel kapasite pou ki pemet nou nou lot dimansiyon. Kote le lot moun wenn tan deo pou yo wenn nou nou lot dimansiyon. Pemet diyo ke pot moun ki bezen yon venn parol pou pou yon desisyon pou jou neza. Pemet le jwenn ni nan parol. Paske se sel parol nou ki verite. E se sel mi mèm. Le nou tan deo nou pa biche. Mersi chèpe. Mersi pou timoun yo. Genyo adivyo. Mersi pou pou fwek ou les. Mersi, jen tiè la. Ki pon, tout dsisyon yo. Yo kapal moun twi le mon en tie. Ya pa bando yo nedy propia. Yo ple mont wik. Ke yo fini. Pou ke yo kapal la. Vin suif jesu. Avek tout principi yo. Pemet si papa. No, no, no. 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 No, no.